Pregunta número 70. En relación al mecanismo de acción del VIH, ¿qué consecuencia tendrá la inhibición de la transcriptase inversa sobre una infección viral? Alternativa A. No se producirá el acoplamiento de la GP120 del virus al receptor CD4. Alternativa B. La fusión de la envoltura vírica con la membrana de la célula receptora será defectuosa. Alternativa C. No se generará una copia de ARN a partir del ADN del virus. Alternativa D. No se producirá la integración de la nueva cadena de ARN al genoma de la célula. Alternativa E. No se producirá la transcripción de ARN-ADN. En primer lugar, me están hablando del mecanismo de acción del VIH y me están hablando específicamente de la transcriptase inversa. Nuevamente tenemos que recordar el dogma central de la biología. En el dogma central de la biología, el gen tiene que ser transcrito a un ARN mensajero y luego el ARN mensajero es traducido a una proteína o producto final. Entonces, hay un cierto flujo de la información genética que implica la transcripción y la traducción. Sin embargo, los retrovirus como el VIH pueden hacer transcripción inversa o reversa, que significa pasar de el ARN a el ADN. Y esto lo tienen que hacer obligatoriamente porque de esa forma ellos pueden insertarse en el genoma de la célula hospedera. ¿Ya? Entonces, el retrovirus tiene ARN, pero el ARN no puede insertarse en el ADN. Entonces, lo que hay que hacer es retrotranscribir el ARN a ADN y luego con ese ADN insertarlo en el genoma de la célula que está infectando. Entonces, en la alternativa A dice que no se produce el acoplamiento de las GP120 del virus al receptor CD4. Las GP120 son unas proteínas de la cápside del VIH. Alguien puede decir que quizás no tiene idea de eso y en realidad ni siquiera es necesario saberlo porque acá me está diciendo que si yo inhibo o bloqueo la transcriptasa reversa, no se une la GP120 de la cápside del virus con el receptor CD4. Y eso no tiene ninguna relación con lo que estamos viendo. Estamos hablando de la inhibición de la transcriptasa inversa, que tiene que ver con la retrotranscripción o el paso del ARN viral al ADN. Entonces, esto no tiene relación con lo que estamos hablando. Entonces, aunque alguien no tuviera idea de lo que es la GP120, aquí está usado como distractor, ¿entienden? No corresponde a lo que me está diciendo el enunciado o la pregunta. Entonces, se descarta automáticamente. A todo esto, el CD4, no olviden que corresponde al linfocito T-Helper. ¿Ya? Alternativa B. La fusión de la envoltura vírica con la membrana de la célula receptora será defectuosa. Nuevamente, me está hablando de un fenómeno o proceso que no tiene que ver directamente con lo que estamos viendo. O sea, la fusión de la envoltura vírica con la membrana de la célula receptora, entonces será defectuosa. Eso tiene que ver con cuando, después de que ocurrió el reconocimiento de la proteína, de una proteína del CD4, de un receptor CD4 con la proteína viral del VIH o con proteínas de la cápside, ¿ya? Comienza un proceso de fusión de la envoltura vírica con la membrana. Eso, eso nuevamente no tiene que ver con el proceso de transcripción inversa. Entonces, no, no, no tiene nada que ver. Así que lo descartamos automáticamente también. Enlace dice, no se generará una copia de ARN a partir del ADN del virus. Aquí también tenemos un problema porque me está diciendo que genera una copia del ARN, una copia de ARN a partir de ADN, como si el virus tuviera ADN. Esos son los adenovirus. Aquí estamos en presencia de un retrovirus. Los retrovirus tienen que tener una transcriptase reversa, pero no un adenovirus. Entonces no tiene sentido decir esto. Esto es erróneo. La D dice, no se producirá la integración de la nueva cadena de ARN al genoma de la célula. No se puede integrar el ARN al genoma de la célula. Lo que se integra son el ADN viral al genoma de la célula, pero no el ARN. Entonces, esto tampoco tiene, no responde lo que me está diciendo. Entonces, la única que es correcta y que justamente responde es la E, que dice que no va a haber transcripción de ARN a ADN, o sea, una transcripción reversa, que es justamente la correcta en esta pregunta. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.